Quiero escuchar el ruido del motor, respirar la emoción La carretera que me haga soñar y viajar sin parar Al mundo dar otra revolución y sin mirar hacia atrás La radio encender y poner nuestra canción A girar, tú y yo A rodar, tú y yo Una ruta sin fin, donde vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Otra ciudad, ver los campos pasar, no amanecer Nuestro escenario, el mundo será, queda mucho por ver Al mundo dar otra revolución y sin mirar hacia atrás La radio encender y poner nuestra canción A girar, tú y yo Quiero girar, a rodar, tú y yo Una ruta sin fin, donde vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz